Ahí estamos, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Por aquí con mucho calor. Con mucho calor ahí en España. Bueno, Cecilia y Germán, yo tengo la chance de conocerlos de vista. No hemos charlado nunca, pero para mí es un placer poder estar charlando con ustedes. Sé que en el verano estuvieron por nuestra localidad y justo se fueron antes de la pandemia. Justito, justito nos vinimos y bueno, ya se venía escuchando algo, pero no se sabía nada claro. Y bueno, en marzo ya tuvimos que empezar a quedarnos. Sí, la verdad que fue justo una suerte por haber venido. Tuvimos suerte de haber decidido ir este fin de año, porque ahora vayas a ver cuándo podamos volver. Está complicada la situación. ¿Cómo se está viviendo en este momento en España con este pequeño rebrote que hubo? Bueno, a nosotros en España se nos complica, porque España principalmente, su motor económico es el turismo. Y países como primero Inglaterra, después ahora Alemania, están pidiendo a su población de que si viajan a España tienen que volver y hacer cuarentena. Y entonces se han hecho un montón de cancelaciones, los hoteles que habían abierto, que bueno, ahora están cerrando un montón de cadenas de hoteles y esto. Pero bueno... Sí, en este momento empezó... Sí, 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 ahora... Empezó esta... Esta semana. Esta semana, sí. Y con respecto al trabajo de ustedes, ¿cómo están? Nosotros estamos bien, trabajando, bueno, cerró el confinamiento, para mí cerró para fin de marzo, fin de mayo, y ya el primero de junio empecé a trabajar y hasta ahora estoy trabajando normalmente la jornada completa. Sí, y la construcción aquí no se paró, se paró solo dos semanas, que fue el estado de alarma, pero si no siempre estuvo en activo. Así que en mi caso, yo solo dos semanas estuve parada de trabajo. Pero bueno, se nota que toda la economía, digamos, está como en un veranito, porque están todas las ayudas del estado y todo, pero, digamos, no se sabe las expectativas, no se sabe cómo se... No, no, hay incertidumbre, económicamente hay incertidumbre por ahora. Complicado, sí. Todo está funcionando, está funcionando a un 50% todo lo que es turismo, o menos. Y bueno, a esta hora estamos ahí con las dudas, a ver cuánto sigue esto. Cómo repercute. Cómo repercute. Y con respecto al protocolo que mantiene el gobierno, ¿cómo tiene que ser? ¿Barbijo? ¿Qué obligaciones les da? ¿Qué obligaciones les dice? Van cambiando. A partir de la desescalada se fueron abriendo el aforo en lugares públicos, los comercios de ropa, por ejemplo, las grandes superficies fueron las últimas que abrieron. Y a partir de la nueva normalidad tenemos que llevar todo tapabocas en lugares donde no podemos guardar dos metros de distancia. Cada actividad tiene un protocolo, que en la entrada tenés hidrogel, y bueno, por ejemplo, en los negocios de ropa no se puede probar, en todos. Bueno, cada uno tiene un protocolo. En la construcción también tenemos un protocolo para la cantidad de gente que puede estar trabajando, y bueno, en todos lados. Bueno, eso es lo que conversábamos, que aparentemente se cumple en todos lados. Sí, ahora qué situación que no está preparado el mundo para vivir, ¿eh? ¿Cómo lo tomó? Más en los países del primer mundo como España, ¿no? ¿Cómo lo agarró a todos, no? ¿Qué cosa rara de vivirla? Sí, sí, sí. Aquí sin ningún tipo de medida. Cuando apareció todo esto, todo el mundo empezó a... O todo lo que es el Ministerio de Salud y todo empezaron a tomar medidas, pero todo el mundo no sabía qué era lo que tenían que hacer, qué era lo mejor, qué era lo que es... Por ejemplo, las mascarillas o los barbicos. Un momento sí, en otro momento no, era toda incertidumbre. Y hasta ahora mismo también hay incertidumbre en todo, que no saben qué es lo mejor. Ahora lo último, que no se puede fumar en las terrazas. Están prohibiendo en todas las comunidades que no se puede fumar. O sea, porque primero decían que no se transmitía por el aire, ahora dicen que se transmite por el aire. Bueno, van tomando medidas a medida que se cambia la información. Sí, todos los días sale algo nuevo sobre el COVID-19, cosa que esta pandemia continúa. Bueno, ahora los quiero traer un poquito a los recuerdos de Chabás. Yo sé que hace poco que estuvieron acá, pero bueno, ¿qué se extraña? Ya que se fueron y parece que esto va para largo, ¿qué se extraña? La gente se extraña. Sí, 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 todos los días. Salir a la calle, encontrarte con tus amigos y la relación humana. Eso es lo que, el calor humano. Germán, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Puede ser que hayas batido el récord de comer asado cuando viniste en el fin de año? No, una sobredosis me llevé de asado. ¿Te contaste mucho con los amigos, con los muchachos? Sí, 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 diariamente, diariamente. Ahí en España seguramente... Todos los días que estoy aprovecho de disfrutarlo a Jules, a todos mis amigos, a toda la gente que quiero, a toda la gente conocida. Bueno, he vivido 30 años en Argentina, en Chabás, así que... Bueno, por eso te digo, seguramente en España tenés tu círculo de amigos, pero no se compara con lo que vos mamaste desde la infancia. Sí, no, claro, claro. Son otras amistades también muy buenas, pero bueno, con distintos filhos. Exactamente, bueno. Bueno, Cecilia Germán, le voy a dar la parte final para que se despidan, saludan a toda la gente que quieran saludar. Es el momento de ustedes. Está explotando nuestro WhatsApp en este momento porque estamos haciendo un sorteo especial por el día de mañana, pero ustedes manden saludos, seguramente va a quedar grabado en nuestro Facebook. Vamos a mandar de toda la gente que mandó saludos para ustedes, se lo vamos a mandar. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero saludar a todas mis amigas, a todos mis vecinos, a la bicho que ayer cumplió 60. ¡Epa! Y bueno, no la pude saludar. Sí, sí, le paso el dato por acá. ¡Feliz cumple, bicho! A mi mamá, bueno, y a todos mis amigos que hablamos a menudo, pero aprovecho que ahora saludamos. Y un abrazo grande también a todo el pueblo que le da, porque los conozco a todos, así que... Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para mí ha sido un placer charlar con ustedes, les repito, los conocía de vista, tengo data, información de que son excelentes personas, así que para mí ha sido un placer. Ojalá que la próxima vez que charlemos sea de otra cosa, y no de esto, la pandemia. Cuando quieran, cuídense, a cuidarse mucho, y a resistir. Así será. Un abrazo muy grande. Chau, chicos. Muchas gracias. Adiós. Bueno, ahí compartíamos la palabra de Cecilia y del amigo Germán, ahí estaban en la isla de Mallorca, ¿no? Esta pandemia, esta maldita pandemia que parece que no se quiere ir, bueno, un lugar tan paradisíaco como el que están viviendo, sufre también todo esto, ¿no? Ahora sí.